Me gozo que ella está con nosotros a ti Luz en sus manos, vamos a cantar a él de frente Después de la tormenta, viene la calma Y a Cristo de rodillas, tú se me pides Él te ganará No importa quién le jones, el enemigo Quien a sufrir En nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que oír Conosco a Cristo de poder 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 Fuerte más que el cielo Su gloria es más que el mar Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Conosco a Cristo de poder Conosco a Cristo de poder Conosco a Cristo de poder Cuántas de la tormenta Conosco a Cristo de poder Y nunca termina su gloria Conosco a Cristo de poder Y nunca termina su gloria Y nunca termina su gloria Que en el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que huir Que en el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que huir Conozco a Cristo de poder, confiérselo, confiérselo Oh, díganle a Dios, oh no, al Cristo de poder, al Cristo de poder, al Cristo de poder Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Y no ya termina tu amor En el puedo yo aullar Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento, no puedo yo confiar Aleluya A nadie, a nadie, a todos Sobre cada cámara de las emisoras hay un foco grande hermanos Hay un foco grande Ay, usted que se está gozando, gócese, gócese de la presencia de Dios Vamos a cantar Vamos a cantar este coro que dice Oh, Dios es bueno Dios es bueno para mí Porque él me sanó Porque él me sanó Él me libertó Él me levantó Para cantar Para predicar Para orar Quedan Gracias a Dios Durante los siete y ocho años Que bendiga De la bendiga De la bendiga De la bendición 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 ¡Adiós, espuelo, adiós, espuelo! ¡Adiós, espuelo, adiós, espuelo, adiós, espuelo! ¡Adiós, espuelo, adiós, espuelo, adiós, espuelo, adiós, espuelo para mí! ¡Adiós, espuelo, adiós, 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 espuel que ella es bueno que ella se me dio el cuento de tu final que en un cuerpo no va a ser lleno de tu alas Oh dios es bueno, oh dios es bueno oh dios es bueno, oh dios es bueno para mí Oh, Dios espero, oh, Dios espero Oh, Dios espero, Dios espero para mí Él me saldó, Él me saldó Oh, Dios espero, Dios espero para mí Él me saldó, Él me saldó Oh, Dios espero, Dios espero para mí Oh, Dios espero, oh, Dios espero, oh, Dios espero para mí Oh, Dios espero, oh, Dios espero, oh, Dios espero para mí Él me saldó, Él me saldó Oh, Dios espero, Dios espero para mí Él me saldó, Él me saldó, oh, Dios espero para mí Aleluya Dios espero, oh, Dios espero para mí Dios espero, oh, Dios espero para mí Dios espero para mí Apuesto en nombre de Dios, hermano y hermana Amén 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 Amén